Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre... Nunca guardes nada para una ocasión especial Estar vivo ya es una ocasión especial Buenas noches y bienvenidos a este directo con un servidor Juan Santana Yemayá Desde los estudios de Canal 4TV Queridos amigos y amigas, querida audiencia Desde aquí, con el permiso de todos ustedes Me van a permitir que este programa esta noche se lo dedique A la República Bolivariana de Venezuela Y además a todos y cuantos de aquellos venezolanos viven en nuestro archipiélago Y además a aquellos que apostaron por la libertad Dentro de ese maravilloso país como es Venezuela Felicitarles Yo debo reconocer en este directo que yo Ya después de casi cerca de 18 años de chavismo en Venezuela Yo debo reconocer que los principios de Hugo Chávez Yo creí Creía en esa forma soñadora Ese entusiasta Creí en que venía y podía ser ese loco Que pudiese llegar hacia adelante A ese bellísimo país Rico en materia prima Y donde al día de hoy Todavía se hacen colas para poder alcanzar Y si se puede alcanzar A poder coger alimentos Está claro que cuando Hugo Chávez muere El chavismo debería haber acabado Pienso, desde mi punto de vista El chavismo tenía que haber acabado Pero los seguidores Y además con este señor, con Maduro En el poder El chavismo ha continuado En estas elecciones celebradas El día 7 Está claro que el pueblo venezolano Es el que ha decidido realmente romper ese silencio Que durante 17, casi 18 años Había sido oprimido Ante esa no oposición Como existe ahora En ese país Yo Decirles que Está claro que esa noche se vivió Como si fuera un fin de año A pesar de que el venezolano sabía Que al día siguiente Regresarían a la realidad A la realidad El no tener La realidad es A ver si podemos alcanzar A ver si Seguimos en la misma situación O al final podremos encontrar trabajo Pero esa noche Yo creo que Venezuela vibró Vibró Sobre todo porque Desde mi punto de vista Considero Que la libertad de expresión Que la libertad del pueblo Es fundamental De que Vuelvo y repito Hay personas que han idolatrado Hasta los extremos de los extremos A Hugo Chávez Que inclusive en ese culto María Leóncero Al cual yo profeso Una fe tremenda también Y a todas sus cortes A sus 41 cortes Está claro De que Ya en algunos altares Como Pudo ser Simón Bolívar Que fue El Que realmente Propulsó La libertad De ese país Ante La conquista De los españoles Hugo Chávez Fue Y creo que Pudo llegar a ser Al principio Ese soñador Seguir Perseguir Ese sueño Inclusive En esencia De Simón Bolívar Yo creo que luego Después perdieron los modales Les perdió la forma Y además Las reuniones Con otros presidentes De otros países De los cuales yo creo que No les benefició En absoluto Dentro de sus campañas Electorales Dentro de su campaña Política Dentro de su carrera Política Desen cuenta Que el Busto De Hugo Chávez Ya en algunos cultos En algunos altares María Leóncero Se le tiene puesto También como Edeidad Acompañando A Simón Bolívar Yo No comparto Me van a disculpar Aquellos que sean Chavistas No comparto No considero Que sea Edeidad Para algo tan grande Como es el culto De María Leónza El espiritismo venezolano Yo desde mis estudios Y desde mis conocimientos Dentro de ese campo Yo tengo claro Que jamás nunca Se me ocurriría Poner una estatuilla Al lado de la reina María Leónza O del indio cacique Huacaipur O el negro Felipe O el indio Caracas O cualquiera José Gregorio Hernández Cisnero O Pancha Duarte No se me ocurriría Poner el busto De Hugo Chávez Pero bueno A criterios libres De acuerdo Este señor Que ha gobernado Durante este tiempo Recordar también Que creo que A veces Lo que realmente A uno le duele Es por lo que uno lucha Entonces No entiendo Siendo de nacionalidad colombiana Cómo ha llegado Hasta gobernar Un país Un país Tan hermoso Tan grande Como es Venezuela Recordemos que Venezuela Es la octava isla La octava isla Canaria Siempre considerado Y siempre El venezolano También se ha considerado Hermanado La sotermandad Con el canario Con el isleño Igual que también Lo que es El Cuba Recordemos Por medio De la emigración Allá aún todavía Quedan familiares míos En distintos estados Y bueno Se Por Por Primera mano De que Inclusive Una 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 Orden Que dio El presidente De estado El señor Maduro Maduro Donde Inclusive Quedaba prohibido Determinantemente Transitar Con motocicletas Y además Con dos malandros Malandros En Venezuela Significa Aquí Delincuentes Ladrones Etcétera Etcétera Pero sé que En algunos colegios Electorales Inclusive Aparecieron Un poco Para Presionar Para Coaccionar A las personas Que libremente Se acercaban A las urnas A votar E inclusive También Algunos individuos Que llegaron A colocarse Uniformes Sin ser Militares Pero bueno Está claro De que En un país Donde ha existido Tanta corrupción Política Como España Está claro De que Esto No era nada De sorprendernos Lo cierto Es que El venezolano Ha sido valiente El venezolano Ha sido entregado Y el venezolano Ha tenido El derecho De ir A las urnas Y Podemos cantar Victoria Ante La represión Cantar Victoria A pesar de que Todavía no está Todo escrito Pero Está claro Que Venezuela Ya empieza A ser libre Venezuela Ya empieza A escucharse El alma llanera Y a sentirse Realmente Identificado Yo hay algo Que En una de las Intervenciones Que ha hecho Este señor Maduro El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Dijo Rajoy Vas a volatizar Como polvo En el cosmos Señor Maduro Eso no es necesario Que usted nos lo diga Desde allá De Venezuela De acuerdo Eso para empezar En mi barrio Sería pelea Porque da La interpretación De que Inclusive Podría ser Como especie De una amenaza O algo Por el estilo Yo le debo Decir Que Primero que nada Para usted Señor Rajoy Porque hasta la fecha El pueblo Aquí en España En su momento Decidió que fuera El presidente Lo haya hecho mal O lo haya hecho bien Señor presidente Aquí el único Aquí el único en este país Que puede tutear De ser De don De señor Decirle Que no es De su incumbencia Realmente De que se vaya A volatizar Como polvo En el cosmos Porque los españoles Si así lo deciden El día 20 Van a tener La decisión Sí 20 De este mes Van a tener La oportunidad De creer Realmente Si él Debe seguir Gobernando este país O no Debe seguir Gobernando este país Yo desde aquí Mi llamamiento Es ese día Importante El 20 de diciembre Piensen Realmente Piensen Realmente ¿De acuerdo? Cuando vayan A coger su papeleta ¿Qué es lo que realmente Nosotros deseamos En este estado? En este país? ¿Cuál es el cambio Verdadero que debería De existir? No nos creamos Toda la política Que nos están vendiendo Porque saben Cómo está sentido También el país Cómo está sentido El español Y sobre todo A los canarios A los canarios Recordarles que estamos En un lugar estratégico Para muchísimos países Por lo tanto Creo Que tenemos que velar Por nuestros intereses Entonces Tenemos que Cuando Nos acerquemos A las urnas Tenemos que ser Consecuentes Y conscientes De que queremos Que durante estos Cuatro años Sean cuatro años Que esa persona Que vaya a entrar Y vaya a representar Nuestro país Sea una persona Sólida Que tenga Como ejemplo Claro Y contundente Cuál va a ser Su cometido Y cuál va a ser El desarrollo político Dentro de este país Yo Vuelvo y repito Venezuela Ya empieza a ser libre Las cosas Están empezando A cambiar En Latinoamérica Es cierto Que hace pocos meses Atrás también A Cuba Estados Unidos Quitaba El embargo Creo Que Latinoamérica Puede empezar A A cambiar A todos estos países Sobre todo Que son ricos De materia prima Yo Creo Que inclusive Si Latinoamérica Hubiese sido Y hubiese tenido Presidentes En muchísimas En muchísimos De De todos Los países Que 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 Pertenecen A Latinoamérica Si no hubiésemos tenido Tantos dictadores Si no hubiésemos tenido Tantos En esos países No hubiésemos tenido Tantos Chanchanchanes Latinoamérica Si se hubiese unido Creo que Inclusive Podría haberse Convertido En Una comunidad Económica Parecido Quiero decir Como una unión Como es la comunidad Económica europea Podría haberse Convertido En una gran potencia Inclusive ¿Quién sabe? Hasta a lo mejor En la primera potencia Pero está claro Que Latinoamérica Ha sido azotada Y yo creo Que desde los principios Desde los principios Las colonizaciones Los españoles Italianos Todas las entradas Las multiculturas Que han entrado En Latinoamérica Han hecho También Ese Holocausto Que se ha Visto Y Que se ha creado En esos países Tan hermosos Y tan ricos Ricos Y cuando digo Ricos Es cierto Porque si Pueden ser Y han sido Países ricos Remontémonos A épocas Atrás A décadas Cuando Venezuela Se emigraba Porque el Bolívar Realmente tenía Un valor Casi equitativo O superior A lo que podía ser El dólar Entonces Yo desde aquí A todos los venezolanos Que se encuentran En el archipiélago Canarios Y que Así lo hayan vivido Decirles que Felicidades Que Queremos entrar En ese país Aquellos que no somos Venezolanos Aquellos que tenemos Raíces Aquellos que tenemos Descendencias Familiares Como Los tengo Yo Juan Santana Queremos entrar Nuevamente O queremos entrar En ese país De forma en que No tengamos que Sentirnos oprimidos Donde Nos encontremos Con libertad Donde no tengamos Que correr El riesgo De ser tiroteados Donde la seguridad Nacional sea Importante en las calles Donde la gente También pueda acceder Como cualquier Cristiano Como cualquier Cualquier Cristiano Es el término Canario No por cristiano Tendencia religiosa Para poder Acceder A Lo tan Esencial Como puede ser Una once de pan O una pechuga De pollo Ha llegado A la Denigración Referente Al pueblo Bueno Yo desde aquí Decirles que A todos ustedes Ahora Kevin Me va a hacer el favor De ponerles el alma Llanera Porque creo que Como himno Nosotros aquí El tema De Yemayá Es Chucho Avellaneda Y la rondalla Venezolana Y es Venezuela Pero esta noche De fondo Ahora al principio Kevin Quiero que me ponga El El alma Llanera Pues como Felicitación Como homenaje Sobre todo A todos y cuantos Aquellos presos Políticos Que espero que pongan Pronto Pongan pronto En libertad Y a todos y cuantos Aquellos han fallecido En la trayectoria Antes de conseguir Que Venezuela Haya conseguido Ya sentirse libre ¿De acuerdo? Por otro lado Decirles que Ya a partir de mañana Nos empieza a acompañar La Yemayá Aquí en nuestros estudios Y que empezará El sorteo Amigos Solamente Un inciso Aquellas personas Que hayan llamado A lo largo del año No llamen Dejen que Estamos cerrando el año Dejen que otras personas Ya tengan una primera Una primera toma De contacto conmigo Si así lo desean Y vamos a ser concretos Con las preguntas Y tirar siempre Con la lógica ¿De acuerdo? Buenas noches redacción ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien Formidable Me alegro Mañana ya nos empieza A acompañar La Yemayá Que ha sido como bandera Ya lo dije Este programa Empieza a acompañarnos Nuevamente A partir de mañana Y a partir de mañana Como otros años anteriores Juan Santana El equipo de Juan Santana Va a soltear Entre todas las personas Que llamen Pues esa Yemayá Si te parece Kevin Y eres tan amable ¿Me das paso A la primera llamada? Sí señor Esa es Hermano de la espuma Es que La otra Que nosotros ponemos También en el reportaje Que es de la isla Margarita También es identificativa ¿De acuerdo? Pero el alma llanera Es Casi más Un himno ¿De acuerdo? Preciosa Bueno ¿Me pasa la primera llamada? Ok Hola Buenas noches Bájamela ya Kevin Si quieres Hola Buenas noches Sí Buenas noches Sí Fecha de nacimiento Si eres tan amable 18 del 8 De 7 9 18 del 8 De 1979 ¿En qué podría ayudarte? Quisiera saber De un familiar Que me pide un convenio Quisiera saber Cómo me va a salir todo Si va a juicio O que va a esto De un familiar Que me pide un convenio Que te pide Un convenio Me he metido en un convenio Que te ha metido en un convenio Sí Estoy esperando un convenio Soy viuda Y estoy esperando un convenio No entiendo el término jurídico Si es jurídico O es laboral Jurídico Tú eres Eres viuda Sí Me dices Sí Y este señor Te ha metido a ti En un Me pide un convenio ¿Un convenio de qué? Un convenio Con los niños De cómo me va a salir todo Las familias No entiendo Vamos a ver Si tú eres viuda Hay otro señor Que te está pidiendo Un convenio La otra familia Me pide un convenio Vale Ahora sí hay términos jurídicos ¿De acuerdo? Ahora sí entiendo El término jurídico ¿De acuerdo? La otra parte Después de que ha fallecido Su hijo Su hermano ¿Cierto? Sí Entonces lo que hacen Es que a ti te han puesto Una demanda Es lo que yo puedo entender Porque ellos quieren Tener un convenio De visitas Porque están en todo Su derecho Indiscutiblemente Si el juez Estima que realmente Ese hogar Donde van a ir Tus hijos Indiscutiblemente Reúne las condiciones Y las personas Que están también En él mismo Están capacitadas ¿Cierto? Sí Bien Lo que no entiendo Es lo de convenio O sea Si el papá De los niños Ha fallecido Está claro Que los abuelos Tienen un derecho Adquirido ¿De acuerdo? Pero yo creo Que de tener Un derecho adquirido De visitas De regímenes De visitas De tener contacto Con sus nietos Etcétera Etcétera Yo no sé Ahora mismo Cómo está el parámetro De que ellos Puedan exigir Lo que podría ser En el caso De un convenio Regulador Si hubiese sido Un divorcio O sea Donde el papá Si realmente Pudiese llevarse Los fines de semana La mitad de la vacación Etcétera De acuerdo Yo pienso Que de todos modos Tu abogado Te habrá informado De todo eso ¿Cierto? Si Vale ¿El convenio Realmente Ellos están pidiendo Como si el papá Estuviera en vida? ¿O lo que ellos solicitan Es visitas Y seguir manteniendo Contacto Con sus nietos? La verdad que No sé Parece No sé No sé qué decirte Pues amiga Primero que nada Lo que tenía que hacer Es tu abogado Es informarte A ver qué diablo Lo que están pidiendo Esta gente Para saber Por dónde tenías Que caminar Eso para empezar Por lo que puedo entender Es que si llegan Si llegan a una demanda Es porque realmente Tú te has negado Por alguna circunstancia Determinada Que tus hijos No, para nada Para nada Viene, se lo lleva No hay problema ninguno Y entonces ¿Por qué te demandan? No sé Ellos te ponen a ti Una demanda en el juzgado Para hacer un convenio Sí Vale Está bien ¿Cuántos niños tienes? ¿Dos? Sí Vale Y lo que quieres saber Realmente Lo que quieres realmente saber ¿Qué es? ¿Que cómo va a salir todo? Vale ¿A qué va a llegar esto? Bien ¿Quién pone la demanda Es uno de los tíos? ¿O es el abuelo directamente? Los abuelos Los abuelos Si después de que fallece tu esposo Los abuelos paternos Han accedido A la visita Tú nunca te has negado ¿Verdad? Para nada A consecuencia de que Estas personas Si ha habido un lazo De amistad Entre ustedes Por así decirlo Entrecomillado No entiendo Por qué estas personas Reclaman de la justicia Para agarrarse un documento A los derechos Como abuelo O sea Sinceramente No lo entiendo ¿De acuerdo? ¿O ha habido algo Que ha sucedido? Eso Eso quiero saber yo Que es lo que ha habido ahí Porque no De verdad No lo entiendo No lo entiendo ni yo Lo peor No es que no lo entiendan Lo peor es que ni tan siquiera Tienes claro Lo que se va a celebrar El día del juicio Y eso si ya lo considero Una falta de respeto Por tu abogado O abogada Que no te diga a ti Los abuelos Lo que piden Es esto 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 Para mí Eso para empezar Aquí hay un defecto de forma ¿De acuerdo? Pero bueno Me ha dicho mi derecho Me lo ha dicho ¿Tu derecho? Si Los derechos de ellos también Si Los derechos de ellos No son visitas No son pernoctar En la casa de ellos O si La ley Si les permite Pues la verdad Que Que de eso No No me ha dicho nada ¿Qué deseas Que se abra La izquierda O la derecha? La derecha Vale La derecha Es que Yo creo que Ni las cartas Lo llegan a entender Tampoco Así como así No entiendo Por qué Una situación Llega a estos extremos En cuanto no han habido Aparentemente Indiferencia Entre ustedes En donde tú Siempre Obrando con buena fe Porque son los hijos De tu Fallecido Esposo No entiendo Por qué llegan A los extremos De coger y ponerte Una demanda Y además Exigiendo un convenio Bien Yo desde aquí Debo decirte Que la carta De la templanza Y la carta De la justicia Te acompañan Que debería de reunirte Es en breve El juicio o no? No sé si hay juicios Que no sé La verdad que no sé Si me llevará a juicio O no Un abogado de ellos Se ha puesto en contacto Con tu abogado? Si Vale Si Y lo que quieren firmar Es un convenio Regulador Convenio regulador Si si yo le ofrecí Un convenio también Lo que yo Más o menos Me he Aceptado Pero claro No sé si me aceptará O no Yo lo que veo aquí Son muchas discrepancias Y que realmente Querida amiga La ignorancia No puede ser La más del atrevimiento De acuerdo Por encima de todo Un juez En un momento determinado Si nos viésemos envueltos En un juicio De acuerdo Porque está claro Que tu abogado Le ha propuesto un convenio Pero discrepancias ¿Por qué? No lo entiendo ¿Eh? Discrepancias ¿Por qué? No lo entiendo Discrepancias Quiero decir Aquí lo que realmente Está sucediendo Es algo Que se escapa Fuera de lo natural De acuerdo Donde realmente Ellos quieren atar Por medio de un documento Supongo Que estarán También están En todo su derecho Querrán atar Por medio de un documento Pensando en vista Al futuro El día de mañana Que tu pudieras rehacer Otra vez tu vida O si ya la has rehecho ¿De acuerdo? No, no para nada Entonces Pero estás en todo tu derecho ¿De acuerdo? De volver a ser feliz ¿Ok? Entonces Lo que está claro Es que esos niños Siempre van a ser Aquellos van a ser Sus abuelos Quizás estos señores Se están adelantando Se están adelantando Asesorados Por alguien Que se están adelantando A acontecimientos Donde ellos quieren atar Por medio de un convenio regulador Que realmente La visita Que los niños Pues Pero nunca se ha negado Eso Nunca se ha negado ¿Qué es eso? Ya, pero No entiendo Lo que ellos Realmente Creo que aquí Lo que quieren ellos Es atar Todo por medio De un documento ¿De acuerdo? Donde en un momento determinado Si tú irías así Haces tu vida nuevamente Pues que Los niños Inclusive Pero nunca se negará Nunca se negará Eso no tiene nada que ver Nunca se negaría ¿Me entiendes? ¿Cómo que nunca se negaría? Los niños Una cosa no quita la otra Vamos a ver Pero todo es de boquilla Ya, ya, ya Tú mañana tienes un rifirrafe Con ella O con él Y está claro Que lo primero que vas a hacer Es refugiarte Y refugiar Y refugiar a tus hijos ¿Me entiendes? Y protegerlos En un momento determinado Yo creo que ¿Y entonces hay juicio O no hay juicio? Yo aquí lo que creo Es que deberían de llegar a ustedes Ya que han sido Y han mantenido Un lazo de amistad Yo creo que ya Inclusive Por el deseo De esa persona Que ya inclusive Os puede acompañar Desde el otro espacio ¿De acuerdo? Ese ángel de la guardia Que se presenta Alrededor de tus hijos Yo creo que Lo que no debería De existir Es ese mal Ese mal rollo Que ellos Yo no No lo he buscado Claro, claro Entonces Pero si te deberías Sentar con el abogado Y que te explicase Realmente Qué es lo que ellos piden Para tú tenerlo claro ¿De acuerdo? Porque esto de que El abogado No, no Ellos quieren Y firmamos el papel Esto O sea No te has enterado De nada Pero no me ve Que llega nada Con ellos A un acuerdo Aquí se ve acuerdo Pero se ve carta de justicia Quiere decir Que llegar a acuerdo Tú no tienes por qué llegar a acuerdo Primero que nada Porque tú tienes ahora La guardia y custodia Y la patria potestad De tus hijos ¿De acuerdo? Sí, por supuesto Mis niños también Gracias a Dios Y además porque son Porque eres viuda ¿De acuerdo? La cual se supone Que al ser viuda Tú tienes también Una paga de viudedad O debería de corresponderte Los abuelos Tienen unos derechos Los derechos que tienen Evidentemente Son unos derechos De visita Y de seguir teniendo Contacto con sus nietos ¿De acuerdo? Sí, pero los tiene Es que lo tiene Sí, pero que Lo que se ve aquí Es que ellos quieren Atar esto por medio De un documento Quizás a lo mejor Vista el futuro De que el día de mañana A lo mejor Pues tú te puedas Hasta trasladarte A otra isla A cualquier otra provincia O a cualquier otra parte Del mundo Y ellos lo que no quieren Es perder el contacto Con sus nietos ¿De acuerdo? ¿Tú no podrías decirme Lo que le va a tocar ahí? Lo que le va a tocar Lo que le va a tocar Son derechos de visita Eso tiene que estar claro ¿Visita solo? Yo es que no veo No veo realmente Porque los niños Son menores de edad Si no ve Pernota Eso O llevárselo Pernostar Sí, en la noche En la casa de ellos Pero hasta ahora ¿Tú sí se lo has permitido Que los niños Durmiesen en sus casas? ¿Sí? Bueno Pues Yo pienso que Bueno Ya que tú lo has hecho De forma Normal Y todo así No, pero que no entiendo Pero que no entiendo yo ¿Por qué va a eso? No entiendo Pues si no lo entiendes tú Ha habido un buen rollo ¿Cómo es posible de que no hay ahí sentado Hacer el mismo convenio de que no hay ahí sentado a hacer el mismo convenio? Que por las dos partes O sea Fuera En beneficio además de los niños Porque aquí lo que habría que proteger sería a los niños Por encima de todo ¿De acuerdo? No Mira el bien de los niños Está claro Claro Entonces Es lo que Lo más normal Es lo que quiero yo ¿Me entiendes? Lo que a mí me tiene Lo más normal es que si los niños Son menores de nueve años Sí Nunca se ha quedado fuera de mi casa Nunca Vamos a ver Yo creo que esto Quien tiene que informártelo es tu abogado Pero creo que yo Creo Que los niños Ahora mismo Los abuelos pueden tener derecho a visitas A visitarlos A estar con ellos A compartir una tarde A compartir un domingo Si ustedes lo desean Y todo eso se puede Regular dentro de un convenio Deberían de hacerlo Antes de llegar a los tribunales ¿De acuerdo? Porque realmente yo creo que Lo mismo que te estoy diciendo A ti Porque tú ves que Me llevan a los tribunales Si ellos realmente Lo que quieren es que Los niños un fin de semana Si un fin de semana No estén en su casa Y tú te niegas Está claro que ellos Te van a llevar a los tribunales Así de claro te lo digo ¿De acuerdo? Y yo creo que Lo que ellos están buscando realmente También es que los niños Estén dentro de su casa Algún que otro fin de semana ¿Cierto? Pues la verdad que no sé Que no sé Vamos a ver No Porque Todo esto Vamos a ver ¿No dice que tu abogado Te ha dicho a ti Lo que ellos solicitan En el convenio? Sí Sí, sí Se ofreció eso Pero claro No firmaste ni nada Está la cosa ahí ¿Pero qué es lo que se ofreció? Pues la verdad que ¿Qué es lo que proponen ellos? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que te solicitan a ti ellos? Visita Entonces todo lo que uno le está dando Todo eso Vale ¿Y dormir en su casa? La verdad que no he mirado bien eso Amor Es que es Dios No, no te preocupes Tranquilidad Desde aquí decirte De que lo que está claro Es que tus derechos No te los puede quitar nadie ¿De acuerdo? Eso para empezar Porque Yo nunca he visto estos jaleos No, no, no Estos no son jaleos Estos sin embargo Estos son cosas Es una vergüenza todo esto ¿Me entiendes? Son cosas Son cosas que pasan Desafortunadamente Y que estas personas Lo que querrán es atar Por medio de un documento Y asegurarse De que el día de mañana Si tú rehaces tu vida Y vuelves a ser mamá Claro Pero que uno quiere Un buen ambiente Por los niños ¿Me entiendes? Pues eso es lo que tú tienes Una buena armonía Pues por eso precisamente Tú tienes la guardia y custodia Y la patria potestad Está claro que con esto Que ellos han hecho Buena armonía No debería existir por tu parte No lo veo Yo quiero eso Buena armonía Pero no No debería existir por tu parte Porque considero que En cierta forma Lo más normal es que Se estara contigo La cual hoy en día Sigue siendo todavía su nuera Y haberte dicho Mira cariño Nosotros hemos pensado Esto y esto y esto ¿A ti qué te parece? ¿Te gustaría? Y lo hacemos así De forma legal Y no No, o sea Yo lo que veo Que esto ha sido algo Que se ha movido a tu espalda Y cuando tú te has enterado Te has enterado Y te ha cogido de sorpresa ¿Cierto? Sí, sí, sí Pues entonces Yo lo veo una falta de respeto Ante tu persona Cuando tú has entregado A tus niños Para que ellos de forma libre Realmente Visitase Y siguieran teniendo Conexión Y contacto Con sus abuelos paternos Lo veo una falta de respeto Y lo veo una falta De consideración Ante Ante ti En cuanto tú Siempre de forma libre Según tú manifiestas ¿De acuerdo? De forma libre Tú has permitido Que hubiera siempre Ese contacto Yo lo que está claro Es que primero que nada Como madre En este caso No, el contacto no lo ha perdido Nunca con los niños ¿Sabes? Viene cuando quieren Sí, por eso te digo Que yo realmente Lo que haría sería Sentarme mañana A pedir cita con el abogado Y que me diera Vamos a ver De la A a la Z Quiero que me diga Qué es lo que estos señores Están solicitando Dentro de este convenio De que ellos tienen Evidentemente Derecho Como abuelos A sus visitas Y demás Pero quiero saber Realmente Lo que ellos solicitan ¿De acuerdo? Y luego posteriormente Qué es lo que él Ha preparado Y le ha devuelto Al otro abogado Al abogado De tu suegro A los abuelos De tus hijos Qué convenio Es el que él Le ha mandado Para allá Y tú saber A tenerte ¿De acuerdo? Porque yo Lo que sí considero Es que Tú tienes Carencia de información Y tu abogado Tu abogada Creo que Debería haberte Explicado las cosas Con un poquito más De sosiego Y haberte dicho Desde la A hasta la Z Realmente Qué es lo que a ti Te ampara Y qué es lo que Les ampara a ellos Yo sé que ahora En cierta forma Te puedo decir Que a las visitas Estoy seguro De que sí ¿De acuerdo? No, no, sí Eso no se ha negado nunca Ni llamas O tampoco Vale Pero del resto Del resto Lo que sí te puedo decir Es que Es cuestión de pleitear Y cuestión de que tú Considere que si Ellos realmente Deberían de quedarse En casa de los abuelos Pero alguna vergüenza ¿Sabes? Llegar Pero debería de darle Vergüenza a ellos Por los niños ¿Me entiendes? No, pero Debería de darle vergüenza A ellos No, a ti entonces Porque si tú me dices Que esto realmente Lo han hecho a espaldas tuyas Eso se llama traición No, no, sí Me vino todo esto así Para mí eso es una traición Si yo Hasta la fecha Después de que falleció Tu esposo Han mantenido contacto Con los niños Han visto a los niños Han podido llevárselo Donde ellos Donde ellos han querido Etcétera Esto Que no se hayan sentado contigo Que ha sido la esposa De su hijo Ha sido la madre De sus nietos No se hayan sentado contigo A negociarlo Antes de llevarlo A un abogado Para mí yo lo veo Un acto de tradición A tu generosidad Y a tu buena fe A tu buena fe De que tus hijos Siguieran manteniendo el contacto Desde aquí no te preocupes Porque realmente No vas a perder nada Porque Te recuerdo Los paristes tú Eres la madre Y a quien protege la ley Está claro que siempre va a ser A la madre Eso está claro ¿De acuerdo? Y aquí no estamos hablando Ni de guardias custodias De la guardia y custodia compartida Ni nada Porque eso ni existe Ni considero que Aquí no se trata de eso Yo creo que aquí Lo que quieren ellos Es atar un convenio Un documento Judicial Donde se haya llegado Un acuerdo Una resolución Donde si un día Pasase cualquier cosa Pues ellos Poderse acoger ahí En este caso ¿De acuerdo? Desde aquí desearte La mejor suerte del mundo Pero sí decirte De que coño Siéntate a hablar Con el abogado Que te explique todo Con claridad ¿De acuerdo mi amor? Muchas gracias Nada gracias a ti Adelante ¿Sí? Chao Hasta luego Hay cosas que son Se me escapan Fuera de O sea No lo entiendo Si una persona Está hablando De buena fe Pero en fin Hola Buenas noches Buenas noches ¿Fecha de nacimiento? El 1 del día De 78 Es para un chico Nos conocemos Nos conocemos Y quedábamos En ir allá Cuando Él venga Ya tú sabes Más o menos Por dónde voy Vale Dime Vamos a ver A ver El problema del trabajo A ver cómo va la cosa Porque aquí Hay llantaje Por detrás A ver si no va a tener Problemas en el trabajo Ok Vamos a ver Qué es lo que sucede ¿Cuál deseas Que se abra ¿La izquierda O la derecha? La izquierda ¿Ustedes estáis aquí En Gran Canaria? ¿Eh? ¿Estáis aquí En Gran Canaria ya? Yo sí Pero él no Él viene Va a Navidad Él va a Navidad Ok ¿Tú sabes más o menos Qué decir? A ver Porque el otro está Me está chantejando a mí Pero tengo miedo Que... Vale ¿Qué deseas que se abra? ¿La izquierda o la derecha? A la izquierda Estoy nerviosísima Estoy fatal Mira Lo que está claro Es que Cuando una persona Está descabellada Una persona Está descontrolada Y lo único que busca Y lo único que desea Y lo único que quiere Es conseguir dinero De a toda forma Y de a todo tren Está claro De que realmente Es capaz de hacer Lo que no te puedes ni imaginar Aunque ya tú Te lo estás imaginando Es cierto De que esta persona Está completamente desequilibrada Pero total Y está claro De que evidentemente Puede peligrar Puede peligrar Y puede hasta inclusive Llegar a poner en riesgo El trabajo de este señor Por el que tú me preguntas ¿De acuerdo? Sí Entonces Esto es cuestión Está claro De que hay que paralizar Porque Ya está buscando O sea Se agarra cualquier hierro Antes era de una forma Un poco más Astuta Más enredada Pero ahora ya Se ve que va A pello descubierto ¿De acuerdo? El que me dice Que está fuera de aquí Y tú siempre me has dicho Que no El otro Él ahora va A pello descubierto O sea Que ahora va A por todas Entonces O sí O sí Y hay que pararle Sí O sí Porque Porque no Porque esto no puede Seguir hacia adelante ¿De acuerdo? No puede terminar Con la vida Y además con una carrera profesional Como la que tiene El otro joven allá ¿Tú crees que Esto vaya a suceder Pronto? Él está Vamos Él lo tiene como Adjetivo también Que si no ceden por un lado Van a ceder por el otro O sea Lo tiene claro Es que Lo que pide Yo no se lo puedo dar Y no sé Es que Él me dijo Dice Yo voy Pero cuando venga Para Navidad Mira a ver Juan Si puedes Parar un poco Que ya iremos No te preocupes Tranquilidad Que yo tengo todo En la mente Y estamos cerrando años Sí No te preocupes Mira a ver Juan Por Dios Que mañana Me tiene ya Vamos El chantaje Total Contra nosotros Contra nosotros Contra Y mi marido Se sabe que está enfermo Y mira a ver Si puedes parar esto Vale No te preocupes Porque yo ¿Tú crees que va a parar? Hay que pararlo Que son cosas distintas ¿Te acuerdas? Mira a ver si lo puedes parar Así que no te preocupes Que ya nos vemos Cuando tú lo desees Te da aquí un beso muy fuerte Para ti Para tu esposo Pero páralo Juan Mañana Porque mira a ver No mañana no Tiene que ser paso a paso Ah mira a ver Ya lo sé Pero no te preocupes ¿De acuerdo? No va a suceder Ahora pronto nada No vamos a procurar Que eso no suceda ¿De acuerdo? Tranquila Tranquila entonces Sí, sí ¿De acuerdo? Estoy que no duermo Que no vivo Me acabo de beber Tres pastillas para dormir Bueno pues tranquilo Cuando yo No te quede dormir Hasta que yo diga a descansar ¿De acuerdo? Ya, ya Pero estoy esperando Más de media hora Aquí por teléfono Vale Y mi marido está durmiendo Hace rato Mi marido se ha enterado Yo creo que quería hablar contigo Pero tranquilízame Por Dios Que no creo que suceda nada Desde aquí Desde aquí yo tengo que contarte Siempre la verdad Como siempre te lo ha contado Y está claro de que Sí hay que paralizarlo Y he atendido tu llamada Porque sé que es un caso Bastante grave Y estáis recién llegado ¿De acuerdo? Sí Entonces Yo no he ido Porque la verdad Que me dijo Mamá pues yo Y yo no tengo dinero Más ¿Por qué te puedo decir una cosa? El otro se llevó el dinero Este mes Y ya no puedo más Llegué al tope Pero Ya de todo eso Lo hablamos personalmente Porque Ya llevamos Ya llevamos Ya llevamos ya un año Con la misma lucha Y siempre se van cediendo Tú sabes que estuviste haciendo Y él no ha hecho nada Él no está peor Él no Estuvo haciendo ¿Por quién? ¿Eh? Que tú estuviste haciendo Trabajo Sí Y yo lo Él no está Porque a mí me da Que hay alguien detrás Como tú sabes No, 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 no Con él nunca Con el otro sí Pero con él nunca Con él siempre te hablé claro Y te dije que inclusive No, no, no Que hay alguien detrás de él Ah, ah, ah Pensé que yo había No, no, con él nunca Porque yo te dije Que actuaba de forma Como sinvergüenza Y que esa persona Estaba claro que estaba Influenciada Estaba influenciada También por malas amistades Y malas compañías Sí Y entonces Estaba claro que lo que había Que proteger Es lo que estaba alrededor Yo lo hiciste al otro Por eso te estoy diciendo Que había que proteger A todo lo que estaba alrededor Y a él también Que intentate Pero no os ha podido Porque no sé Si es que es muy fuerte Lo que hay No, vuelve 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 a equivocarte Yo con él nunca trabajé Jamás Yo te llevé No, 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 no Estás equivocada Yo con él nunca jamás trabajé Jamás Yo a ti te dejé claro Inclusive cuando tú lo denunciaste Te dejé claro Que esto de él Estaba en manos de la justicia Sí Esto no estaba en la mano de Dios Ni en la mano Mañana voy a volver arriba Por eso te estoy diciendo O sea que vamos a ver Estás cometiendo Estás cometiendo Un error Porque sabes que realmente Lo que yo quise de verdad Fue proteger Por el otro campo Porque sabemos que Yo te dije a ti De un momento Cuando pusiste la denuncia De que realmente Esta persona A pesar de su enfermedad Se estaba comportando Como un sinvergüenza Y te dije Y no le quites la denuncia Y te empujé a que lo denunciara Porque tú tampoco querías Entonces A eso sí Pero yo con él No pierdo Te lo digo sinceramente Sé que también a ti Te puede doler Pero yo te lo dije Claro que yo con él No venía a perder Ni cinco minutos Pero es que yo no puedo más Yo mañana voy para arriba Yo te dije Que yo con él No venía a perder Cinco minutos de mi tiempo En ayudarlo En algo que realmente No hay ni que en ayudarlo Porque primero que nada Habría que erradicar La sinvergüenza No voy a poner denuncia Porque esto es chantaje Y emocional Y acoso Y sobre los míos Sobre el padre El padre enfermo Y el hermano Yo lo que quiero es Por eso te digo Por eso te digo Que yo jamás Nunca A mí me interesa A mí me interesa El otro Porque ya esto Por eso te digo Que yo desde el principio Lo que hice fue proteger En cierta forma A lo otro Pero yo desde el principio Cuando tú Desde siempre Te dije a ti Hay que denunciarlo Hay que denunciarlo Esto está a mano de la justicia En el cuello del trabajo Que tú me dijiste Está muy bien el trabajo Hombre Está más No está a gusto Donde vive Pero el trabajo Estupendo Perfecto Sí Y yo Lo que quiero es Que tú crees Ves que no va a pasar Ahora pronto nada ¿Verdad? No porque yo Desde que ustedes Me llamaron de allá Yo me puse en marcha ¿De acuerdo? Tú no te preocupes Ya yo me apuesto Yo te digo una cosa Yo pagarte todo ese dinero Juntos no puedo Porque no puedo Ni que te hubiera pedido Dos millones de pesetas O tres o seis millones de pesetas Como ya te ha levantado Tu hijo A lo largo de chantaje De emociones No mi hijo me ha levantado Dos millones No mi hijo me ha levantado Más de trescientos mil euros Vale Que ya está bien Y Juan Santana Te pide cuatro duros Y no es un dineral O sea no te preocupes No 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 Yo no he dicho Que sea mucho dinero Para mí Para eso te digo Que te pido cuatro duros Para solucionar Porque hay que comprar Hay que invertir Y hay que tener Determinadas esencias Y herramientas Para poder trabajar Dice que quiere Quería ir Que te estoy preguntando Quería ir a verte No a ver Si no Nada más que para Una consulta A ver Otra cosa te quería preguntar A nivel personal Si Si Y tú entonces Que me dices Juan No cuesta tranquila Pues debería De ser que si Si De acuerdo Si porque sobre todo Estoy notando esta noche Que estás perdiendo un poco El norte y el sur Estoy fatal Estoy notando esta noche Estás haciendo Inclusive demagogia De algunos temas No sé dónde estoy Porque inclusive Me estás nombrando el dinero En directo Cuando sabes que yo cobro Cuatro duros Por hacer las labores Una porquería Y entonces Perdona Juan Perdona Juan Pero este no sé dónde estoy No, no Entre las pastillas Que tengo la barriga Y No, es que Muchos estarán pensando No, este tío pide Tres mil o cuatro mil euros Para solucionar los problemas No, de mil euros nada Pero Juan Oye Cuidado Que hay cosas determinadas Que en un momento determinado Se Mira Mira, el otro estuvo aquí Y estaba bien aquí tranquilo Se va a trabajar Lleva allá Donde quiera que está Decía que tú me has dicho que no Que a mí me dijeron también Que lo hubieran visto Por No, tú hiciste Donde tú me dijiste Más o menos Ay, 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 ay Playa del inglés Mira amor Tú sabes que yo Yo creo que Más cerca Sí, está más pegado Para acá Para vecindario Más doctorado Ajá Mira amor Yo creo que Desde que tú Y tu esposo Me conociste Yo creo que No he fallado En la medida de lo posible Siempre los he ayudado Y disculpa Si te he molestado No, no, en absoluto No, no, no Pero yo me estoy riendo Porque yo te estoy riendo Que tú estás Estoy fatal Y entonces Te estoy intentando Aclararte un poco De los principios Porque es que Como han sido tantas historias Y he sido yo El que te empujé Y el que te dije No, aunque sea tu hijo Tienes que denunciarlo Esto no puede seguir así Yo vi a tu esposo Te he visto a ti Esto no es mano de Dios Esto es encomendarnos A la justicia Porque esto ya está Llegando a los límites Sí hay que realizar Una labor Hay que realizar una labor Por el mundo en el que Él se mueve No te sacaba nada En eso Porque el miente No estuvo bien Pero ahora Vino Y se macho otra vez Le pago hasta el pasaje Dice que iba a trabajar Y yo no sé Si es que me engañó Mentira Mentira sobre mentira Y te lo digo siempre Y sabes que no me he equivocado Porque además Con prueba y hecho Te lo he demostrado Date cuenta que realmente A mí lo que me interesaba En cierta forma Sabiendo en el mundo En que él también se mueve De acuerdo Y las personas que están a su alrededor De lo que se trataba También era proteger Al otro lado Porque sabes Es como llegó también Ahí en Mayá Entonces Me ha limpiado Me ha limpiado Hijo La verdad Porque era una maravilla Pero lo hallaron A perder Pero así Bueno Ahora Ahora de lo que se trata De lo que se trata Es de cubrir Sí, de cubrir Porque esto ya Esto ya Es un caso perdido Me puedo estar tranquila Por supuesto Y recuperar el norte Y el sur Y el sur Porque estoy en el aire Perdona No, no, no Tengo nada Que disculparte En absoluto Todo lo contrario Entiendo cada situación De cada persona Siempre Estoy que no me mantengo Nada, tranquila Oye, un abrazo De tu esposo ¿Sí? Mañana te acusen con Alex Fíjate Mañana no voy Que ya es Ahora mismo ya Todas doce Estoy fatal Que yo no Malamente Yo no como Bueno, pues Tienes que seguir Hacia adelante ¿De acuerdo? Y no te preocupes Siempre debajo De mi manto Gracias Vale Porque pusieron otra vez La R de rellamada Eso está claro Pero bueno No pasa nada Yo entiendo Que hay personas Que está claro En Yemayá Diario Son Muchos casos Pero yo siempre lo digo Yo tengo un defecto De forma El defecto de forma Es que aunque a veces Pueda fallar la memoria Tengo la fea costumbre De todas las entrevistas Que yo suelo mantener Con todas las personas Que Pasan por Yemayá Anotar La base fundamental El contenido De vuestras entrevistas Entonces Está claro De que Yo En Yemayá He realizado labores Muy grandes Pero sobre todo También El guiado Creo que la parte Más importante Ha sido guiar Y además propulsar A tener la fuerza suficiente Como en el caso De esta señora De llegar Hasta donde ha llegado Al tener que denunciar A su propio hijo De acuerdo Ya han escuchado Ya han escuchado ustedes Inclusive Hasta donde ha llegado La cantidad La cifra de dinero Que ha llegado Porque esta persona Se ha metido Dentro de Podríamos llamarle secta Ya he dicho Que tengan cuidado Hay que tener Mucho cuidado Entonces Hay que Tener en cuenta De que Como dicen por ahí Para hacer el mal Cobran un montón Y para hacer el bien Se cobra poco Por algún motivo Será Está claro De que Y que es cierto De que El camino del bien Siempre va a vencer De una forma O de otra Ya se quitó La R de rellamada Hola Kevin Venga adelante Hola buenas noches Hola buenas noches Si Fecha de nacimiento 5 del 2 Del 7-8 5 del 2 De 1978 Correcto Correcto Y en que podría ayudarte Sobre trabajo Sobre trabajo Si Que quiere Saber si me va a salir Pronto un trabajo Si mañana mismo Estás echando los currículos Bueno Vale ¿Cuánto tiempo llevas En el paro? Bastante ¿Dos años? Más ¿Más de dos años? Si pero tampoco Porque No me hincaba Tanto Echar currículum ¿No? Vale ¿Qué deseas que se abra ¿La izquierda o la derecha? La izquierda La izquierda A ver que me quiere Trastocar ahora Vale Si Perfecto No Miento Ahora Vale Yo debo decirte Que desafortunadamente Cerca 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 No se presenta trabajo ¿De acuerdo? Hay una persona Aquí que se me presenta ¿De acuerdo? Una persona Entrada ya Y avanzada de edad Sí Que no sé si es O familiar O conocido de la familia Que en un momento determinado Creo que Te propuso O te dijo O te Prometió De que Venía a conseguirte Un puestito En algún sitio O algo por el estilo Correcto Y No te equivocas No sé Más allá Yo me puse en contacto O intenté contactar Con esta persona De hecho Es una persona mayor Estoy esperando La respuesta A esa llamada No sé si será por eso Por lo que te sale Yo debo decirte Que esta persona No se ha estado Quieta O sea Quiero decir Que se está intentando Conseguir que En ese carro De la parte laboral De acuerdo Buscar ese hueco La carta de la justicia Nos dice Que si es cierto Que el 2016 Te va a sonreír Dentro de la parte laboral ¿De acuerdo? Pero como connotación Aquello que yo te estoy diciendo Ya con exactitud Además Y sin error Alguno ¿Cierto? Sí Referente a esta persona Yo volvería otra vez A insistirle ¿De acuerdo? Vale Ser persistente Sin incomodar Yo creo que No te vendría Nada mal O sea Hacerle una llamadita Otra vez a este señor Y decirle Mire Que sucedió al final Para yo saber Porque yo si veo Si veo Trabajo Si veo cambio En la economía Dentro de tu hogar Dentro del 2016 Pero está Un poco lenta ¿De acuerdo? Ok Está un poco lenta Pero si como dato Deberías de coger Y darle un toquito Otra vez a este señor Que se presenta aquí De avanzada edad Porque si veo Que sigue Intencionado Y empujando con fuerza Para buscar ¿De acuerdo? Ubicarte Creo que a lo mejor Quizás el momento oportuno Sería ahora Ahora no Que ya son cerca De las doce de la noche Le da un infarto Y al final Te quedas sin trabajo Pero darle un toquito De mañana Sí, ¿por qué no? Perfecto Oye, muchísimas gracias Gracias a ti Faltaría más Gracias, buenas noches Chao Me dejó Te has tocado La llamada anterior Pero sobre todo Porque yo es lo que he dicho Yo soy una persona Muy pasionada Y a veces yo Tengo que Vale, ok Tengo que saber ¿Y qué hacemos, Kevin? Lo que tú consideres Soy muy pasional Y a veces cuando Se forman Partes de ahí De Yemayá Me duele El tener que Seguir escuchando Que a la fecha de hoy Todavía Ni siquiera La justicia Puede haber hecho Algo en contra De este individuo Pero en fin Seguimos hacia adelante Hola, buenas noches Hola Hola, buenas noches Sí, fecha de nacimiento Veinticinco 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 del cero dos De mil Veinticinco del cero dos Veinticinco del cero dos Veinticinco del cero dos Vale, ¿y en qué podría ayudarte? Bueno, quería saber cómo Iba a evolucionar mi familia En los últimos momentos Pues la verdad No estamos pasando Una raya buena ¿Que cómo va a evolucionar Tu familia? Sí, me gustaría saber algo ¿En la parte económica? ¿Te refieres? Sí, un poco de salud Porque la verdad Que yo por ejemplo No he estado bien En los últimos tiempos Vale, ¿y no has ido al médico Con esa tos también Que te está aficiando? Sí, tengo Bueno, tengo cita ahora Para el viernes Vale, de acuerdo Te voy a contestar En la medida de lo posible Referente a El equilibrio De acuerdo Vamos a basarlo en el equilibrio ¿Izquierda o derecha? Derecha Derecha Vale Parece ser que Después de tanta Tempestad Puede ser que A partir del mes De febrero o marzo Aproximadamente Empecemos a ver Un poquito más De estabilidad Inclusive emocional ¿De acuerdo? Hay un cuadro tremendo En tu casa Y no es precisamente El de Picasso Yo te voy a hacer Una pregunta ¿Ustedes en algún momento Habéis sospechado De que pudiese estar sucediendo Algo que fuera Contra naturaleza? Sí Vale Y ustedes por casualidad No habéis consultado No habéis acudido A alguien Para registrar O registraros Referente a este tema Porque aquí Lo que me preocupa Es una carta Que salta del detonante Dentro del campo De la salud En ti No Es en una persona mayor En mi padre Vale En una persona mayor Entonces Mi pregunta es ¿Ustedes habéis acudido A buscar respuestas A algún sitio A algún profesional? Yo no Mi hermana Sí suele ir Pero yo no Pues Si ha ido Yo creo que Muchos resultados No habéis visto ¿Verdad? No Aquí hay algo Que sigue funcionando Y hay algo Que sigue estando mal ¿De acuerdo? Aquí hay algo Que realmente No se ha cerrado Esa puerta No se ha cerrado Por completo Si es cierto Que va a haber Una evolución Dentro del mes De Podría ser Febrero Marzo En donde parece Como que las aguas Se colman Que la parte apasionada Parte Sí La parte pasional También Y emocional Y la estabilidad Pero Es como el descanso Del guerrero Yo proyectaría Ajustar Antes de cerrar Este año Esta historia De acuerdo Que tenías que haber Cerrado ya hace tiempo Porque considero Que aquellas personas A las que haya acudido Tu hermana O tu hermano Me dijiste Sí, mi hermano Tu hermano Hermano No, hermana Ah, hermana Creo que No sé si Habrá fecundado Realmente Como tenía que haber fecundado Yo Desde aquí Deciste Que deberíais De moveros Antes de cerrar el año Y para que esto Realmente No fuera El descanso Del guerrero Yo lo que veo aquí Es como suelo decir Entre febrero Marzo Podéis ver Una Podéis ver Una mejoría Pero es el descanso Del guerrero De acuerdo Se puede retomar Otra vez Inicio De muchísimas cosas Pasado el mes De las flores Que es el mes de mayo Entonces yo Entonces yo ahora mismo Veo que además Aparte de cerrar Deberíais de prevenir Cualquier situación Venidera De acuerdo Entonces Si lo deseáis Y otros Han fallado Intentar gastar El último cartucho Si lo deseáis Conmigo Ahí en Yemayá Si lo creéis Oportuno Y las puertas Siempre abiertas De acuerdo De acuerdo Un beso Para todos Y hacia adelante Siempre Igualmente Gracias Y otra cosa Sin sugestión Y sin miedo Nunca permitáis Que nadie Os invada Con temores Ni con sugestiones Ni miedo Respeto a todo Pero con soluciones Siempre Y herramientas Que sean consolidadas Ok Ok Gracias Venga nada Gracias Por entrar al directo Amigos Decirle eso Por favor Esto es cita previa Este número Que está aquí 928 965 854 Y estoy en la calle Pi Margal Número 13 En la zona de las Alcarabaneras Ciudad de las Palmas de Gran Canaria El otro número Que dice el directo Es para entrar en el directo Que se siguen confundiendo Bueno amigos Me dices Kevin Que nos vamos Yo desde aquí Decirles que Como siempre Es un placer Es un honor Y es una gratitud Que me dejéis entrar Nuevamente Una noche más En vuestros hogares Mañana Ya comienzo Se comienza Y empieza A ser acto De presencia Nuevamente Esa yemayá Que ha sido Por bandera Desde los inicios En este programa Y que yo he ido Modificando Por algunos Artilugios Que he puesto Dependiendo del año Y este año Tocaba un año De muchísima fuerza Y esa ha sido La representación Pero en esta fiesta Va a ser acto De presencia De una yemayá Porque va a ser La que quiero Como siempre De otros años Rifar entre esas personas Decirles Que sin más preámbulo Mañana Nuevamente Un poquito más Con ustedes Aquí Juan Santana En Canal 4TV Y ahora Pues llega el momento Pues de eso A descansar Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuadro En el corazón Y el cuadro ¡Gracias!